qué onda amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy amigos acaba de salir una de las skins de supercell make más esperadas del mundo o de los tiempos de los últimos tiempos que es la de surge kraken y obviamente no la vamos a comprar amigos para ayudar obviamente al creador y puedes ayudar a la comunidad que fue la que creó este skin y pues bueno amigos nos la vamos a comprar vamos a jugar unas partidas con la skin de surge kraken y obviamente si les gusta mucho este vídeo me apoyarían demasiado con su like suscribiéndose al canal activando la campanita de notificaciones comentando y compartiendo el vídeo con más personas para que vengan y se suscriban y bueno amigos sin nada más que decir los dejo con la skin de surge kraken adiós bye y y Surge protector Drill the surge Let's party Let's party The party ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yo, DUDE! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!